Ay, ¿cuánto tiempo llevan? ¡Qué padres chinos! ¡Tres semanas! ¡Ay, qué bien! En dos meses ya bajé 400 gramos. ¿Cuánto bajaste tú con el tuyo, eh? ¡Ay, qué buen corte! Me quedará. ¿Un kilo? ¿Por qué me corté el pelo? Todas ellas son diferentes, pero tienen algo en común. Usan CEDAL, la línea de champús y acondicionadores creada por el Elida Hair Institute Paris, para brindar un cuidado personalizado a cada tipo de cabello. ¡De súper pelo! ¿Cómo lo cuidar? CEDAL entiende lo que tu cabello significa. ¡Suscríbete al canal!